Ahí fue que salió con la masa. ¿Cuánto creen que Dios puede quitar esa masa que está ahí? Pero desde el martes para acá tú no vas a sentir más nada, ¿no es verdad? Nada. Ya Dios lo hizo el martes. Solamente vamos a a orar para que Dios termine de completar la obra. En el nombre de Jesús. Trenme una botellita de agua. Cada palabra, cada profecía que Dios te ha dado, yo la tengo guardada en mi corazón. Y yo creo que se cumplirán. Se cumplirán. Le hizo taiki. Le hizo taiki. Le hizo a saquía. Le quito no alzapa. Saite de caída. Le hizo a saquía. No se mueve en su vida. El pasado viene a no me tiene. El favor de tu vida. Nadie quiere decir lo que ya es, hijo. Para tu vida, madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!